Uff, tengo un miedo de que se me caiga el vestido, si de pronto se... Imagino que alguno de vosotros me avisará, ¿no? De hecho, intentaba desearme antes de que se me saca un pecho. Por favor. Es que hacía tanto calor en Sevilla que me salió muy fresca yo y luego he dicho, ostras, yo en mi vida he tocado con un vestido así, que para estar al mirarte un ratillo muy mona, pero para tocar y con estos movimientos que yo hago, verás tú, al final, voy a hacer un show dos en uno. Para Sevilla. Bueno. Aprovechando la coyuntura y la temática caliente, voy a hacer una canción que va precisamente de eso. Del amor mismo. Que ya me he reformado, y no digo para brotar, ni palabras fuertes, ni tacos, ni guaradar, ni... Ah, bueno, espera, esta canción... No podía resistirme, no puedo, ya que va sobre hacer el amor, ya no será lo total, lo he dicho, pues la voy a dedicar a alguien que sepa que va a hacer el amor hoy. Que no es nadie, nadie levante la mano. Ah, tú, ¿cómo te llamas? ¿Y con quién vas a hacer el amor? No lo sabe, Cari, ¿va a hacer el amor hoy? Ah, sí lo sabe, perdona, yo te iba a buscar ya uno o alguna rápidamente. Bueno, para Cari y su amante secreto, y para todos aquellos que son más tímidos, que lo entiendo, también porque aquí... Lo mismo te enseño una teta que te hablo de quién va a hacer el amor, ¿sabes qué? Entiendo perfectamente vuestra descripción, no como la mía. Bueno, para Cari y para todos los amorosos y amorosas de Sevilla, esta canción que se llama Olor a mandalinas. Antif jeje Huele nuevo, como los libros del colegio cuando empiezo, Como atastadas recién hechas, como cuando miras, como si no lo hubieses hecho nunca Y las oscuras, buscas y tientas el olor a mandarinas Me respiras, nos gusta aunque no me lo digas, que luego hacerlo no nos cuesta nada No quiero un final, solo quiero hacerlo Repartir el amor, retrasar el momento de irnos Y al despegarnos, no dejar irnos No dejar ser fecha, no dejar irnos de fe No dejar el encanto de irnos No dejar irnos Y huele a casa, como al volver de vacaciones en septiembre Como a café, cobre de chirriendo, como a mante de león Como si fueras tal que ha sido siempre No quiero un final feliz, solo quiero hacerlo Repartir el amor, retrasar el momento de irnos Y al esperarnos, no dejar irnos Y al esperarnos, no dejar irnos Y molarse el pecho Repartir el placer Tomar el encanto Vennos cantar y brillar, y brillar Alumbra y brillar, y brillar Alumbra y brillar Tuya una mandarina